También ayer escuchamos al senador Ricardo Monreal, que además hizo su rap, decir que él no va a participar si Morena insiste en que la encuesta sea el método para seleccionar al candidato, porque dijo no se va a prestar a ninguna farsa. Mario Delgado, presidente del partido, le respondió. En el caso del senador Monreal, yo siempre lo voy a reconocer como un referente muy importante en nuestro movimiento. Yo creo que no deberíamos nadie poner condicionantes en la participación en este movimiento, más que la convicción de seguir impulsando el proyecto de transformación nacional de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.